Hola a todos, denle la bienvenida al chef que nos va a estar acompañando en la tarde de hoy Juan José Arbeláez Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy lunes Vamos a tener una clase muy chévere con una receta espectacular de una galleta gigante Es una receta muy fácil de hacer, ya ahorita vi los ingredientes, la verdad son muy pocos Y son muy fáciles, yo creo que casi todos los tenemos en nuestras casas Lo mejor es que, bueno, los ingredientes son fáciles de conseguir, la forma de hacerlo es súper fácil Solo necesitan un horno y una bandeja, ¿dónde está? ¿Listo? Listo, Juan, por allí te están enviando muchísimos saludos y muchos enviaron manito arriba O sea que están más que listos con lápiz, papel, todo donde apuntar, todo el paso a paso de esta receta Sí, Nati, la verdad es que, a ver, los ingredientes los puedes conseguir cerca de tu casa o en Tienda Pano Ya les digo cuáles podemos conseguir en Tienda Pano para que la receta sea mucho más rica Y la verdad es que la forma de hacerlo solo necesitas o una batidora como la que tengo aquí O una batidora de mano eléctrica o el globo, ¿listo? Con el brazo Entonces es muy fácil de hacer esta receta Vamos a los ingredientes para empezar Listo, recuerden que también la lista de ingredientes está en nuestro perfil Entonces vamos a corroborar cada uno de los ingredientes Listo, Nati, tengo por acá mantequilla sin sal colanta o alpina Recuerden, mantequilla ahorita vamos para eso, para cuando la estemos utilizando porque lo pueden cambiar Tenemos azúcar moreno, una cantidad de 120 gramos Aquí estoy utilizando solo azúcar moreno Tú puedes utilizar 60 gramos de azúcar blanca y 60 gramos de azúcar moreno O solo azúcar moreno como en el caso del día de hoy para que quede más Con un color más lindo, más dulce Entonces también tenemos un huevo Tenemos esencia vinilla que es opcional Tenemos Nutella que también es opcional Para el relleno tenemos chip de chocolate Opcionales también Y por acá tenemos harina de trigo Una cantidad de 230 gramos Con el ingrediente que no está ahí en el Instagram Pero tenemos polvornear una cucharadita nada más También es opcional para que crezca un poquito más la galleta Listo, entonces estos son los ingredientes Recuerden que la Nutella y los chips de chocolate Son casi que para decoración y para relleno Entonces ustedes pueden decidir si los quieren o no colocar en su galleta Entonces, el primer paso Si lo están haciendo con batidora eléctrica Si lo están haciendo a mano con un globo de cocina Va a ser siempre los mismos pasos Entonces, Nandi Tengo por acá azúcar moreno y mantequilla Vamos a empezar a batir Y les voy comentando por qué lo pueden cambiar Perfecto, vamos a ver Allí nos están colocando Que deberíamos de poner un tienda pan en Bogotá Bueno, la buena noticia es que Tienda Pan tiene envío hasta Bogotá Entonces, por ahora no hay sucursal en Bogotá Pero con todas las facilidades que hay de envío Ustedes pueden llamar y solicitar su pedido Puedes tener como primero visto qué deseas pedir Por lo menos en el Instagram de Tienda Pan Hay muchos productos, catálogo para que puedas preguntar exactamente De qué es lo que deseas Y haces todo el proceso del envío, muy fácil Sí, lo bueno es que en la página de Instagram de Tienda Pan Están publicados en las historias los catálogos Creo que hay cinco catálogos, Nandi Donde están todos los productos que puedes Y también están los precios Para tener mayor facilidad para comprarlos Así es Entonces, ya en un momentito vamos con el resumen Qué bueno que ya se están conectando Ya cada vez somos más Entonces aprovechen de quedarse aquí Y hacer todas las preguntas Bueno, por aquí va la primera pregunta Cuéntame Si el azúcar puede reemplazarse por dolcerra O algún otro edulcorante apto para diabéticos Y también si la mantequilla se puede reemplazar Por ejemplo, por aceite de coco y aceite de oliva Ok Y de hecho por allí también tenemos saludos De Paito, Juan Pablo, que está allí conectado Ok, saludos para también Entonces, las respuestas son ¿Puedes utilizar dolcerra? Claro que sí Para hacer una receta, digamos, saludable Ya en tu caso personal Porque la verdad es que esta galleta Es una galleta, ustedes saben, muy dulce Tiene grasa Lo cual la hace mucho más rico Tiene unos rellenos pues con dulces Un relleno de Nutella Que es azúcar Entonces, ya depende de lo que tú quieras hacer Pero sí, se puede reemplazar por dolcerra Aceite de coco Puedes utilizar también Un aceite de Bueno, lo que mencionaste que no recuerdo Pero sí puedes utilizar cualquier tipo de aceite ¿Qué es lo que pasa con el de coco? Que el coco tiene un sabor súper fuerte Sobre todo el aceite de coco Entonces te va a quedar una galleta Principalmente una galleta de coco ¿Listo? Es por eso más que todo, ¿cierto Juan? Con que este tipo de productos Como el aceite de oliva El aceite de coco Con un olor tan marcado La preparación se invade Sí, claro El aceite de oliva La verdad es que si haces una galleta Con aceite de oliva No va a quedar de un buen sabor Va a quedar sabiendo pues A cocina de sal O a oliva Listo Entonces ya vamos con el repaso Hoy iniciamos un momentito antes Porque tenemos un evento muy importante Aquí en Sama Academia Entonces Por aquí vamos a estar atendiendo Todas sus preguntas Por ejemplo Aceite de canola Preguntan a ti Sí, claro Aceite de canola A ver, un aceite vegetal Cualquiera que tú desees Aceite de canola Aceite de girasol De el que tú quieras ¿Listo? Pero de una buena marca Vamos a estar con marcas Por allá que no conocemos Sino canola Girasol Premier Son muy buenos Aquí en Tiendapán Hay un aceite Que es especial Para pastelería ¿Listo? Entonces si quieres Acá abajo hay muchos tipos de aceite El hueso También es muy bueno Para que presentes acá abajo Perfecto Entonces en un momentito Vamos con el repaso Mientras tanto Vamos a agregar Sí, la verdad Nati Lo único que hemos hecho Es la mantequilla Y el azúcar Cremados Aquí están Ya son color más claro Ha subido El volumen Y lo que sigue Es colocarle el huevo Entonces voy a recoger Las paredes Perfecto O sea que llevamos Solamente esos dos ingredientes Sí, solo azúcar Que puede ser morena o blanca Y la mantequilla Perfecto Entonces por acá Voy a romper nuestro huevo Doble A de Quiques Un huevo fresco Lo colocamos acá Todo junto Clarín Y continuamos la tienda En este paso Tendremos colocar Esencia de vainilla O la esencia que tú prefieras O ninguna esencia En particular O cualquier licor también Puedes adicionar en este paso Perfecto Juanjo Si vamos a reemplazar La mantequilla Por aceite ¿Pasamos ese gramo A mililitro? Es decir ¿Utilizamos la misma cantidad? Digamos Pesas en tu gramera Cien Ciento veinte gramos De aceite Perfecto Bueno chicos Queremos saber si alguna vez Han intentado hacer una galleta gigante Y cómo les ha ido Porque también Sabemos que les gustan las galletas Porque cuando colocamos galletas Allí ya tenemos un público fijo Si alguna vez la han hecho O qué situaciones Se han venido presentando Cuando hacen esas galletas Que también siempre hay algo que pasa Y como que ya uno se olvida de esa receta Y dice no más No más Pero siempre pueden intentarla hacer Otra vez La colocan digamos Solo en el horno Y empieza a desplazarse Y queda como la forma de la lata gigante Y se queman los bordes Igual aquí vamos a hacer un paso Al final Para que quede bien bonita la galleta Entonces recogemos Recordemos Aquí tengo azúcar Mantequilla Y luego De último El huevo Juan Felipe dice La azúcar morena Le da la textura melcochuda Puede que sí La verdad es que El azúcar morena Y el azúcar blanco Son casi iguales El azúcar moreno Que tenemos aquí en Colombia No es un azúcar mascabado Que es el que tienen En Estados Unidos En Europa Aquí el azúcar moreno Es un tipo de azúcar blanco Que no ha tenido Tanto refinamiento Y más bien se utiliza Para el color Y para que le dé Un poquito más De caramelización En las galletas Ok Pero no es Que dé una textura Más chula Kelly dice A mí nunca me han salido Las galletas Ay Kelly Bueno Es muy importante también Que sigan todo este paso a paso Y si tienes alguna duda Kelly Nos puedes escribir al interno Para poder ayudarte Pero te invitamos a que la hagas Y nos cuentes Cómo te va Entonces Nati Continuamos batiendo Incorporando aire Porque la verdad Es que la galleta Va a crecer Dentro del horno ¿Listo? No es como digamos Las galletas de mantequilla Que necesitamos Que estén planitas Sino que esta Va a crecer Como digamos Una especie De torta galleta Entonces continuamos Batiendo por acá Erna dice A mí me quedan Las galletas muy duras Para partir dientes Ok Muy específico Sí Ya te tengo La razón ¿Por qué? Lo que pasa Cuando dormimos Cualquier tipo de galletas Sean alfajores Sean galletas de mantequilla Este tipo de galletas Es que muchas veces Cuando está en el horno El centro siempre Va a quedar blandito Y la gente espera Que el centro Este duro Como roca Cuando está en el horno Y cuando siempre Que la galleta sale La galleta siempre Se va a endurecer Al aire En el ambiente Entonces Hagamos de cuenta Que en el horno Ya está dura Y cuando la sacamos Y en el ambiente Se pone más dura aún Entonces claro Queda como una roca La idea es que Los bordes estén duros Pero el centro Este blandito Y así Cuando esté en el ambiente Se van a terminar De endurecer naturalmente Perfecto Juanjo Hoy la receta Es galleta gigante Pero si deseamos Hacer todo lo contrario ¿Varias galletas pequeñas? La misma receta Que puedes utilizar Y en moldes Más pequeñitos ¿Listo? Puedes hacer lo que quieras Vamos a ver ¿Cómo va? Listo Por aquí Ya está Nati Incorporado El huevo Recuerden Tenemos Mantequilla Azúcar moreno Y el huevo Y cualquier esencia Te recomiendo Esta Prodia Que es a base de aceite Es mucho mejor Para pastel bien Entonces Tenemos por aquí Nati 230 gramos De harina de trigo Y tenemos por acá El polvo De hornear 5 gramos O una cucharadita Para que el polvo De hornear En una galleta Porque como es una galleta gigante Y que va a ir en un molde Pues queremos que crezca Un poquito Como un brownie A una torta Entonces El polvo hornear También está en la receta Y me falta la sal Listo Fanny nos está preguntando ¿Cuánta mantequilla Fanny en la receta? Está escrito 120 gramos De mantequilla Sin sal ¿Listo? Recuerda Que puedes utilizar Margarina también Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando está en el área Como de las galletas De la galletería Es mejor utilizar Mantequilla ¿Por qué? Porque la mantequilla Da un sabor Mucho mejor Entonces Como son productos Que se comen directamente Es mejor Que tenga un buen sabor Y la margarina A veces no da ese sabor Característico De lo natural Que es la mantequilla Claro Por temas de costos Hay muchas personas Que utilizan la margarina Es totalmente válido Entonces pueden trabajar Con las dos Perfectamente Nati Le voy a colocar Unos Una pizquita de sal Para balancear sabores Listo La sal Siempre va a un papel Importante en la pastelería Entonces Aquí ya tenemos Harina de trigo Tenemos polvor De hornear Y sal Y lo vamos a colocar En forma de golpe En nuestra mezcla Recuerden Eso lo pueden hacer a mano En una batidora eléctrica No tiene que hacer una grande Y cuando lo coloquemos En el molde Vamos de nuevo Con el paso a paso ¿Vale? Para todos los que están Llegando en este momento Por acá preguntan ¿Sí o sí Toca hacerlo en molde, Juan? Esta galleta Es preferiblemente Hacerlo en molde ¿Por qué? Porque Como tiene Digamos una poca cantidad De harina Y mucha grasa Que es la mantequilla Y el huevo también Entonces Si lo hacemos sin molde Lo colocamos simplemente En la bandeja de horno Se va a empezar a desparramar Por toda la bandeja Ok Y no queremos eso Por eso lo ideal También Venden para el horno Como unas bandejitas de barro Que son A los bordes Un poco altas Y eso permite Que la galleta Pues no se desparrame Sino que quique Con una forma bellísima Correcto Nati Entonces Aquí tenemos la textura De la galleta Podemos hornear Podemos hornearlas Simplemente así Pero Vamos a colocarle También Como para mejorar La receta Tenemos Chips de chocolate El 51% Pueden utilizar Cualquier tipo De chips de chocolate Pero Te recomiendo Estos ¿Por qué? Porque son Chocolate semi amargo Quedarían Perfectos Entonces La receta Nos pide 100 gramos Aquí hay 125 Entonces Va a colocarle Todo La bolsita Va a colocarle Mitad En la receta Y la otra mitad Para decorarlo O sea Encimito Juanjo Si los deseamos Hacer en molde De capacillo Ejemplo Tenemos que colocar El capacillo O los colocamos Directamente en la lata Puedes colocarlos Uno en la lata La verdad En los moldes De cupcakes Queda muy bien Entonces Nati Por aquí Estamos mezclando Los chips de chocolate Semi amargos Uy Se le podría adicionar Nutella Que delicia De hecho Aquí Tenemos esta belleza Esta Nutella Ya pensé Muy buena idea Entonces Tengo por acá Ya la mezcla Y vamos Cuando ya está lista La mezcla Como en este caso No es necesario Llevarla a la nevera Sino que vamos A preparar Nuestro molde Y de hecho Tampoco batiste Mucho cuando le agregaste La harina de trigo No es necesario Batir tanto Simplemente hasta Que se incorpore Ok Juan por ahí Están diciendo Que eres el mejor Gracias Están lindos todos Entonces Tenemos por acá Pueden utilizar El molde que deseen Del tamaño que deseen Voy a utilizar Uno Que es de 22 centímetros Listo Es un molde Desmontable Porque nos va a facilitar Sacar la galleta Después Entonces Pueden utilizar El tamaño que deseen Este la verdad Es para un molde Máximo de 22 centímetros La receta Ya si ustedes Quieren una galleta Colosal Pues gigante Pueden hacer un molde De libra O un molde De dos libras Y le va a quedar Súper bien Entonces Tenemos Por acá Es que Me dio risa Que Valentina dice ¿Cuántos kilos Se sube Con una de estas galletas Y me acordé De ese mal chiste Que dice Que el pan engorda No El pan no engorda Engordamos nosotros Es cierto La galleta no va a engordar Engordamos Entonces Bueno Tengo por acá Mi molde desmontable Y les voy a mostrar Un nuevo producto Que ha llegado a Tienda Pan Que es Estos papeles Para afinados Para hornear ¿Vis? Entonces Es de esta marca Si quieres Lo sacamos Un poquito Así es Hoy vamos a utilizar Este papel Es un papel Para hornear Para cocinar Para refrigerar Como lo ven acá Este lo tienen disponible En Tienda Pan Y es perfecto también Para este tipo de recetas Ustedes lo pueden cortar A la medida Entonces Vamos a cortar el papel Para colocarlo aquí Nosotros vamos a hacer Toda la preparación Para una galleta gigante Sin embargo Si ustedes desean Hacer galletas pequeñitas Todo depende Del tamaño Que las deseen hacer Entonces Ya ahí Pues varía Porque les podemos decir No, salen Seis galletas Salen ocho galletas Pero la verdad Chicos Eso depende Del tamaño Y el tamaño Ya varía De acuerdo a sus gustos Si, la verdad Es que esto A veces no pega un brinco Entonces es mejor Que no hagan No dividen la receta Si, porque les decimos No, salen diez Y después Ahí fallamos Salieron ocho Entonces Allí ya Es como De acuerdo al tamaño ¿Ok? Entonces Saco por aquí Lo que voy a necesitar Pero Juan Con el papel Tenemos que colocarle El borr ¿O cómo hacemos allí? No es necesario Colocarle el borr Porque el papel Parafinado Pues ya permite Que no se nos pegue Nada De nuestra receta Al molde Entonces Hago el círculo Y mientras yo voy recortando Vamos recordando Como hicimos la receta Entonces Nati El primer paso Es colocar Mantequilla Y azúcar moreno En la batidora Mezclaro unos Tres, cuatro minutos Hasta que esté Más blanco Hasta que esté más Suba el volumen Después Añadimos El huevo Completo Yemas claras Y en este paso Podemos colocarle El Cualquier esencia Que deseemos Listo Después de eso La harina De trigo Con el polvo De hornear Y la sal Recuerden que la sal Es un producto En la pastelería Que nos va a aumentar Todos los sabores Que va a quedar Mucho más rico Y sobre todo Cuando hay tanto dulce Como en esta receta La sal Juega un papel Como de contraste En nuestra boca Entonces Una pizquita de sal Y mezclamos Y así va a quedar Perfecto Y en este momento Juan está recortando El papel Que vamos a utilizar Este papel Es especial Para hornear Para cocinar O refrigerar De hecho También sabemos De personas Que lo utilizan Por ejemplo Para adobar Sus productos En la nevera Por ejemplo La carne El pescado Lo guardan En este papel Y allí Lo pueden congelar Entonces Es muy versátil Este Tiene un valor El rollo completo De 24.100 Ustedes lo consiguen En esta presentación De la marca Eco papel Y es Generalmente Que nosotros Utilizamos Para esta receta ¿Por qué Es recomendable Colocarle papel A esta preparación Juan? Para que no se nos pegue Obviamente La mezcla A nuestro molde Entonces Por acá tengo El molde Nati Y voy a usar Un poquito de borr Pero para pegar El papel Al molde Ok ¿Nos recuerdas El tamaño De este molde? Este molde Es de 22 centímetros Perfecto Hago una capita Para pegarlo Obviamente El lado del lápiz Por debajo Por el que Marcamos No es necesario Colocarle Duor en esta parte ¿Listo? Entonces Vamos a colocar Simplemente El otro pedazo O en la otra parte Del molde Y colocamos Por acá Esos moldes Son muy chéveres Porque son desmontables Especial para estas recetas Y para topro frías Entonces Los cerramos Y como mi papel No llega a los bordes Simplemente Pues si voy a colocar Duor En esta parte De las paredes Perfecto ¿En moldes de silicona Se pueden hacer Juan? Por lo menos Otro tipo de Igual Miren que esta receta De galletas Casi no se pegan Por la cantidad De grasa Que tienen Lo que si no nos recomiendas Es dejar la galleta Como en una lata Plana ¿No? Porque se Porque se desplaya Como dicen Entonces No te lo recomiendo Siempre en un molde Va a quedar una hoja de galleta Sí Y lo malo es Es que la idea es buena Pero Siempre se quema O sea Los bordes Como son planitos Siempre se van a quemar Y no va a quedar tan rico Ok Bueno No sé Si sabes Juan Pero aquí nos están diciendo Una pregunta Esta es la misma De Pizuki Uy la verdad Nunca había escuchado eso ¿Qué es eso? Esta es la misma galleta De Pizuki No No tengo No sé La referencia Bueno Vamos a Dejar la tarea allí Para nuestros televidentes Que nos digan A qué se refiere la compañera Vale Juan Y por ejemplo Colocarle algún relleno Bueno En este paso Vamos a colocar el relleno Que es Nutella Aquí en Tienda Pan Ya vendemos la Nutella Enfrasca Es el Compramos la Nutella Grandota Y lo enfrascamos en vasitos En estos tarritos de cristal Para la venta Entonces Como está un poquito espeso La Nutella es espesa Vaya algún momentito El microondas Bueno Bueno por acá Nuestro amigo Oscar Nos ayudó a buscar Lo que nos decía Valentina Que Pizuki es la mezcla Entre pizza y cookie De hecho Quedó muy parecida Ahorita la vas a ver Ah Se refería a pizza cake Ah Bueno Aquí nos nutrimos De información Me encanta Me encanta Porque Oscar Estaba aquí Atento Y dijo Lo voy a buscar Pizuki Una pizza en base de galleta Uy muchachos Espectacular Ya van a ver como queda Juan Yo me imagino Que uno puede hacer Una capa de galleta Una capa de Nutella Y otra capa de galleta Eso quedaría Por Dios Y lo mejor Se lo envuelven Lo regalan Y ya Está el mega regalo El mega presente Para todos ¿Se puede hacer? Sí claro Esto es para regalar Es hermoso Para partirlo Porcionarlo En triángulos Es mucha Ah Bueno Y por acá El compañero Oscar Está de cumpleaños Mañana Uy Sí muchachos Probablemente Obviamente Una pizza fácil Oscar Mañana Cumpleaños Entonces Si le quieren Dejar su mensajito Por allí Por Whatsapp Por Instagram Por Facebook Y por Youtube Que es el medio Favorito De Oscar Por cierto Hablando de Youtube Oscar Cuéntanos ¿Qué taller Tenemos? Mañana Mañana Se estrena En Youtube Claro que sí Nata Mañana A las 3 y media De la tarde La cita es en Youtube Con el pie De manzana Ah Qué delicia El taller Que tuvimos En vivo Hace ya un tiempo Y pues Ustedes escogieron La semana pasada Y ya se fue Que ganó Entonces Mañana A las 3 y media De la tarde En Youtube Para que Todos estén conectados Ay Bueno Perfecto Entonces Mañana la cita Con Oscar Cumpleañero Es en Youtube Desde ya Te están felicitando Oscar Voy a colocar La mitad De la mezcla Primero Porque va a tener Relleno Vamos Vamos Uy lo vamos a hacer Con relleno Valentina todavía Está por allí Para que Para que nos diga Si así Está bien lo correcto Entonces Nati La verdad Es mucho más fácil Si tienes las manos Limpias Y empezamos a hacer Este movimiento Porque con la espátula Puede que se complique Un poquito más Entonces Empezamos a hacer El movimiento Para hacer un círculo A una capa fina Primero Y por ejemplo Juan También El tiempo En el horno Depende del tamaño Si Pero generalmente Como es tanta Mezcla O masa De galletas Se nos demora Mínimo O sea Mínimo 25 minutos En un molde Como este Máximo Ya unos 40 Pero siempre va a estar En una media hora Lo del ponche crema Claro que sí Voy a subirles el video Pero en un clipsito Para que lo puedan guardar Porque es muy fácil Es muy fácil de hacer El ponche crema Le vamos a subir también Como cuando hagamos el post Los ingredientes Para que lo hagan En esta navidad Compartan con su familia Y me cuentan Porque yo la verdad Lo hice el diciembre pasado Y eso fue fenomenal O sea Quedé como La máxima La reina La reina con ese ponche crema Entonces Nati Relleno Nutella Arequipe Choco arequipe El que ustedes deseen O simplemente Sin relleno Vamos a colocar por acá En el centro primero Ay que delicioso Esto se ve delicioso Luz Amparo Y si se puede colocar Una torta encima Sí Puedes hacerlo Para hacer digamos Una creación Muy personal tuya Nunca lo he comido La verdad Pero Por supuesto Que sí se puede Entonces colocamos Este No va a colocar Tanto relleno Porque puede que se nos Digamos Se nos salga Por un poquito Y se nos queme Entonces voy a colocarle esto Y miren lo que voy a hacer Por acá Nati Si quieres acércarlo Con mi espátula Los bordes que hice Los voy a volver a traer Ok Como hacer una barrera Una barrera Muy bien Juan ¿En sartén se puede hacer? Hay unos sarténes Especiales Para hacer este tipo De galletas gigantes Pero no son Sarténes normales De cocina Son unos sarténes De barro Para aptos Para horno Son muy chéveres Pero siempre se debe hacer En horno Sí, claro O también Bueno Puedes hacerlo digamos Como cuando hacen Flan en una estufa Podría también Ensayarlo Y colocarlo en el fuego Muy bajito Claro que es una cocción Muy lenta Pero sí puede funcionar Qué belleza Entonces simplemente Voy a terminar aquí De taparlo Bueno Aunque la galleta Siempre queda más crocante Que la torta Tiene que tenerlo Sí, claro Y con este Nati Que sube acá Que le mostramos Vamos a empezar a tapar Guau No se preocupen Por estos espacios Que quedan a los bordes Porque la galleta Siempre se va a fundir Entonces Siempre va a quedar Hasta los bordes Ahorita les muestro Cómo va a quedar Aurora dice Yo hice un cheesecake De Oreo Con una galleta similar En la parte superior Y queda delicioso Ay, bueno Variaciones del cheesecake Y hablando del cheesecake Me recordaste Aurora Que este miércoles Tenemos el taller De cheesecake De jengibre De almendras Y jengibre Aprenderás a preparar La base Con almendra Con jengibre Un relleno de pan a crema O pasta de almendras Y licor Y adivinen Quién lo va a dar Vamos a estar el miércoles En ese curso A las 2 pm Es delicioso Porque vamos a hacer Una decoración de navidad Entonces les recomiendo mucho Este es un cheesecake De almendras y jengibre Otra variedad De cheesecake Ahorita que Aurora comentó Lo del cheesecake Yo también me antojé No se preocupen El miércoles en la mañana Vamos a tener El taller versiones De red velvet En donde vamos a hacer Un bond cake Que es una torta Vamos a hacer Las galletas De red velvet Con el relleno De queso crema Y vamos a hacer Un brownie De red velvet Entonces si son De los que aman La red velvet En todas las versiones Este miércoles A las 9 Ese es el taller presencial El virtual Es el de cheesecake De almendras Y jengibre Y para el jueves Tenemos el taller De panadería navideña Nos va a estar acompañando El chef Carlos Mejía En donde vamos a hacer El panetón tradicional Y el roscón de reyes Que por cierto Lo hicimos la semana pasada Y le vamos a subir fotos Porque eso quedó No se imaginan Sí, la verdad es que es delicioso Este tema de panadería navideña Es muy especial Y vamos a trabajar Los prefermentos Para el panetón Muy chévere Entonces Nati Lo que estoy haciendo ahora Es buscar Por donde se puede salir Nutella Y empezar a tapar Lo ideal es que quede La Nutella bien 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 centrada Y tapadita Ok Por ejemplo Por acá Veo que cae un poco Entonces simplemente Lo relleno Listo Por eso no se dan Tanto con los rellenos Ni tampoco A apretar muy fuerte Porque si empezamos A empujar Él va a buscar una salida Entonces simplemente Por acá Se quede bien selladito Podemos sacar un poquito Si no está faltando Por un lado Ah, listo Bueno, nos están preguntando Sobre la torta de pastores Virtual Para este mes Tenemos otros De navidad virtual Sin embargo Sería muy buena idea Para la programación De septiembre Por aquí Por aquí Ya los oídos Están todos atentos A sus sugerencias También Claro que sí Nos pueden Colocar allí Qué talleres Les gustaría ver Tanto presenciales Como virtuales Y Nati Lo último que voy a hacer Es volver a traer Mis chips de chocolate Que están por acá Y lo voy a colocar En la parte de arriba Bueno, a petición de todo Vamos a hacer un resumen Ahorita que Juanjo Lo coloque en el horno Porque como les estábamos comentando Teníamos un evento Ahora En un ratito Entonces Adelantamos un momento Pero no se preocupen Porque vamos a Darles todo el repaso Igual Pueden colocar Estos chips de chocolate Pueden decorarlo Con M&M's Como ustedes deseen La verdad Es personal Ya el tema De qué colaciones Pueden tener Nueces Almendras Pistachos Lo que ustedes prefieran Qué delicia Aunque esa es la tradicional Juanjo ¿Esta masa No necesita refrigerarse Antes de colocarla En el molde? No es necesario Directamente Porque como es un tipo De torta También O como un brownie Entonces va a ir directamente Saludos de la señora Hilda Juanjo Que eres un sol de verano Qué belleza Hilda Que hizo unas galletas Deliciosas De jengibre Este fin de semana Pero no me ha traído Entonces estoy esperando A ver qué tal le Queda una meña Para el taller del miércoles Presencial Te puedes inscribir Llamándonos A nuestro número De contacto Se los vamos a escribir Por acá Y si no alcanzan A escribirlo En el link De nuestro perfil Está nuestro Whatsapp ¿Listo? 313-645-5107 Por allí se los enviamos Así se va nuestra galleta Y ahorita Yo creo que Como se demora Una media horita Ya al final En las fotos Publicadas en las historias Se las mostraremos Pero aquí tenemos Ya otro listo Entonces no se preocupen Vamos con temperatura Y tiempo Ok 175 grados centígrados Por un espacio De media hora Sin embargo A los 30 minutos Lo pueden revisar Para ver cómo va Yo quiero que se imaginen Esas cacerolas Que vienen individuales Y ustedes Hacen esta galleta Entonces bueno Llega la visita A su casa Y usted pone Una cacerola Por persona Esa galleta Sale del horno Y encima Le ponen Una bola de helado Por Dios Usted quedó Como el mejor Anfitrión De esa reunión Ya le di la idea Si la hacen Me mandan fotos Y me etiquetan Entonces nada El paso a paso Es el siguiente Colocas en tu batidora O en el globo Batidor Con tu bracito Mantequilla Y azúcar moreno Empiezas a mezclar O azúcar blanca también Empiezas a mezclar Unos tres minuticos Luego añades Un huevo Cualquier esencia Que desees Y al final El último paso Es colocar Harina de trigo Con polvo De hornear Y sal Y empiezas a mezclar Hasta que te quede una masa Lo colocas en tu molde Ahí le puedes colocar Relleno Si deseas Y lo tapas Y le empiezas a colocar Chips de chocolate Nueces Almendras M&M's Lo que tú desees ¿Es necesario Consumir esta galleta Apenas salga del horno O puede consumirse Unos días después Por el tema De que se puede endurecer Nos da un poco de miedo Lo ideal con las galletas Sobre todo con esta Es consumirla Cuando se tire Porque como tienen relleno También el relleno Pues va a estar caliente Entonces lo puedes Es mejor consumirlo antes Sin embargo Obviamente La galleta Como tiene tanto azúcar Va a tener Un proceso de duración Más largo Te puede durar Incluso Unas semanas Entonces no hay problema Con eso Bueno Por aquí tuvimos Una pequeña confusión De palabras No sé cómo acá se diga Juan Me confirmas Cuando yo me refiero A cacerolas Son a esos platos De barro Que tú nos comentabas Sí Pero no sé Cómo se llamen acá Cacerolas ¿También? Yo dije Ay Dios mío ¿Qué te dijeron A ver, a ver ¿Cuál es cacerolas? Cacerola O sartén Apto para el horno O platos de barro O sartén de barro Ok O cacerola de barro Ah, perfecto Sí, está Bueno Y como acá Todo El tiempo Es oro El tiempo es valioso Tanto el que es Se va a empezar A desplayar O mover hacia los bordes Siempre pasa Entonces Como la forma De la bolita En la que está en el centro Se empieza a desplazar Y así queda nuestra galleta Yo la hice primero Con M&M Y con nueces Vean esta hermosura Por aquí Vean esta galleta Oh, por Dios Qué belleza De hecho está El tamaño del molde Bueno Vamos a sacarlo al molde Vamos, vamos Esto es lo chévere De estos moldecitos Que simplemente Tú lo mueves Por acá Y por acá Ya queda Wow Es que yo tengo que mostrar El perfil de esto Porque quedó Demasiado linda Entonces Colocamos por acá En el platico Listo Con el papel parafinado Que también sirve para servir O para reservar productos De hecho Esta marca También tiene Este papel parafinado Rojito Que es ideal Para empacar Porque no es No absorbe grasa Y se queda Y se queda tal Como está Listo También claro Si desean empacar Estas preparaciones Este papel Les ayuda Bueno A petición Del público Obviamente La vamos a porcionar El punto negativo Es que Le hicimos una media horita Entonces ya está frío Probablemente el relleno No va a salir Como si estuviera caliente Pero igual Me están preguntando Que de dónde soy Muchachos Yo nací en Maracay Venezuela Y Ahorita estoy aquí En Sama Academy Acompañándolos Qué belleza Por Dios Yo no puedo Con esta galleta La que está en el horno Es el regalo De Oscar Mañana Ok Oscar Ya sabes Cuál es tu regalo Y ven por acá Esta galleta Tan deliciosa Este le coloco Un relleno De arequipe Sino que Ya está frío Pero Se ve que está Listo La verdad Entonces Les recomiendo Mucho hacer Esta receta Por acá Es que yo de Oscar No me aguanto Esta mañana Bueno No sé Entonces Espero mucho Que les haya gustado Esta receta Y espero que me manden Cuaticos De cómo la van haciendo Igual Más tarde les mostramos Cómo está la del horno Que es solo De chip de chocolate Entonces Recuerden Esta semana El miércoles La vas a decir Mati Dale igual Ah bueno El miércoles Por la mañana Tenemos una clase Conmigo A las 9 de la mañana De red velvet Torta red velvet Galletas de red velvet Y brownie red velvet Por la tarde Un cheesecake De almendras Con nueces de navidad El jueves El jueves Panadería de navidad Vamos a hacer Panetones Rosca de reyes Deliciosos Yo ya la proveí Espectacular Y el viernes Ah bueno Viernes ya no Sí porque continuamos Con el taller De pastelería básica Uno Con esta bonita energía Aprovechando esta receta Aquí en Samacademia También si nos quieren Venir a visitar Simplemente a conocer Porque hay muchos De ustedes Que no nos conocen Que quieren conocer El salón Que quieren compartir Una tarde con nosotros Lo pueden hacer Aquí siempre estamos Para su visita Que ya está cobrada De navidad Incluso está Trabajo para que No los vamos a mostrar Estamos de navidad Espectacular Muchísimas gracias chicos A ustedes por venir Muchas gracias Chao